Amigos y amigas, nos encontramos en la parte posterior del estadio Carlos Falquez Batallas, conocidos por unos y otros tienen como estadio primero de noviembre. Lo que queremos destacar es que en días anteriores visitamos este lugar para constatar lo que pasa en las paredes de este estadio. En cualquier momento puede colapsar, sin embargo, hasta la presente ninguna autoridad ha visitado o trata de arreglar esto que puede causar algún accidente. Vemos aquí los vehículos que pasan a diario y lo que han hecho simplemente es poner señales con obstáculos y esto también es un peligro para los vehículos. Conocemos que la interventora que está ahorita a cargo de Liga Deportiva Cantonal porque la presidencia que estaba con nuestro amigo de pasaje, de presidente de Liga, Edwin Valle, está en stand-by. Esperemos que la interventora que está a cargo de Liga Deportiva Cantonal nos solucione o nos dé alguna solución en los próximos días, conociendo que ella se encuentra en la ciudad de Quito, haciendo algunos trámites para ella ser la titular mientras existan las nuevas elecciones. Con imágenes de Marlon Barahona, informado para Pasaje Noticias, Luis Solano.